Muy buenas a todos chicos, soy Callgamer05, bienvenidos de nuevo al canal Chicos, estamos aquí en una nueva carrerita Estamos con el señor Angli415, Gonza12BJ, ChicoSilvero e Ivan360 Es una carrera creada por el señor JuanesGamer, saludo La carrera se llama Callgamer Semi Parkour Entonces, bueno, vamos a ver, espérate, llego, 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 llego Uff, al límite, espérate Lo importante es no caerlo, chicos, yo creo que a partir de mañana Traer los videos en 2.0 Sé que esta última semanita ha estado un poquito inactivo El tema es que, por lo de Semana Santa y tal Bueno, como tú vas de viaje, o sea, no sé chicos, los que sepan Tú vas de viaje y pues comes cualquier cosa, lo que encuentras, bueno, en fin Algo que comí, no sé, me cayó súper mal, o sea, me sentó súper, súper, súper mal Y estos días estuve un poquito enfermo Entonces, obviamente pues tuve que estar en el médico y tal Ah, fue puchicara por el otro lado, espérate, reparece, reparece Bien, entonces estuve un poquito como enfermo, como en cama Entonces por eso no subí videos tan seguido De hecho cuando fue, creo que fue el domingo O bueno, esta semana subí un video nomás Después de preguntas Pero es que estaba un poquito enfermo como para Ah, fue madre, se me va a ir Angli Eh, para ponerme a editar Entonces, eh, me fui un poquito, un poquito enfermo Entonces, por esa principal razón estuve Alejado un poco Pero ya espero volver esta semana a tope Y a ver si ya Espérate Uf A ver si ya esta semana, chicos Eh, traigo los videos en 2.0, ¿vale? Entonces espérate, voy a tratar de concentrarme Y no cometer error ¡No! ¡Uy, chica! Espérate porque se me va a ir Angli Y la embarro La embarro, la embarro Espérate, cierro aquí una puerta rápido Bien, 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 bien Entonces Lo importante es no Matarnos Y tratar Y también que tengo como un poquito de resfriado, chicos Por el tema de que Últimamente aquí en Bogotá Por ejemplo, esta semana Ha llovido como 4 o 5 días Y llueve Y espérate ¡No! No, 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 no Espérate, no va a reaparecer Tengo la vueltica Entonces ha llovido durísimo Durísimo aquí en Bogotá Y mejor dicho Cae agua que flipas No, otra vez Entonces siempre pues Pues te enfermas, ¿no? O sea, porque pues los cambios de clima Te joden los pulmones Bueno, chico Silvero Siempre con su motico rosadita No sé por qué le encanta el rosado Pero bueno Espérate a ver Vamos a enfocarnos Chicos, ya saben Si quieren jugar conmigo Por ejemplo Pues ustedes lo pueden hacer, ¿vale? Más o menos la otra semana Estaré aceptando personas nuevas En cada cuenta Entonces para que estén atentos Segundo Se pueden unir a la crew No hay ningún inconveniente La crew lo encuentran en el link En la descripción Llega, 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 llega No, me quedé corto Hay que subir más Hay que subir más Para que jueguen conmigo, ¿vale? Otra cuestión Si quieren por ejemplo Jugar conmigo Y aparecer Que su voz aparezca en el video Obviamente pues Háganlo Y me dicen Y yo grabo por Skype Sé que les debo un video Que les dije que lo subiría No lo he podido subir Por el tema De que pues me fui de viaje Y segundo pues estaba un poquito enfermo Pero espero esta semana Sí subirlo Para que ustedes se instalen Las personas que puedan En el TeamSpeak Tengan en cuenta Que también está para Android Es un programa de charla O sea es un programa De chat No otra vez Estoy quedando acá Y Anglu Se me está yendo Es un programa de chat Chicos En el cual se puede hablar Así como por Skype Pero lo que pasa Es que el sonido Es estéreo Entonces permite No grabar tanto sonido De ambiente Y se escucha perfecto Entonces es el programa Que pienso usar Pues lo utiliza Nexus Lo utiliza Creo que lo utiliza también El Rubius Lo utiliza en diferentes Creo que lo utiliza también Vegetta Entonces para que escuchen Más o menos Se vean un video de ellos Y sepan como se escucha Si es como ellos hablan Entonces así se escucha fenomenal Espérate No, no, no No me pase No, bueno No importa No importa Total había que bajar Bien, bien, bien No salió bien la jugada Entonces Sí chicos Voy a usar eso Entonces para que estén pendientes Para que las personas Que tengan PC Lo puedan instalar A los que no Pues en el Android Si no pues Los que quieran jugar conmigo Y que no tengan eso Pues lo podrán Eh, tocará por Skype Pero digamos Los que puedan instalarlo Ah La puchica me comí Ese maldito coche de una Entonces para que lo instalen ¿Vale? Les estaré explicando En esta semanita Oye ya se va a caer la carrera Espera No, ya ha terminado Uy, puchica Yo no me di ni cuenta No, no, no Me voy a quedar corto Me voy a quedar corto Llega, llega, llega No Me han barrado Esta carrera Por lo que me puse a darles información Y estoy todavía como Un poquito como Imagínate Duré como una Una semana Sin subir nada Entonces como que Uno se oxida Chicos No Por ahí probé Fortnite Esta semana Que pues como nos fuimos A llegar con mi familia Entonces mi primo Tiene un computador Bueno Entonces por ahí Jugué Fortnite Un No Pero que me pasa Jugué Fortnite Pero pues O sea Soy re noof Entonces Voy a ver Si puedo que mi primo Me preste el PC Un Un tiempito Aunque él lo necesita Entonces Digamos Para jugar Fortnite No creo que No Ya terminó Un segundo También No Maldita sea Espera Tengo que terminar O si no Termino en NF Espera Y la carrera Tampoco Es que esté súper Súper tete Para no poderla hacer Espera Entonces Sí chicos Voy a ver si me lo presta Pero para jugar Fortnite No sé Porque Tendría que instalarle Un programa de captura Un programa De mejor dicho Pocas Para que me grabe Aunque voy a ver Si con la capturadora Yo creo que sí Lo puedo No No Que falso Pero si ya Pues puchica Se cae re estúpidamente Entonces Voy a ver Que puedo hacer Y si puedo grabar Algunos gameplays Con el PC De él Porque jugué Y pues me pareció Bacano el juego Lo que pasa es que Pues Como saben No lo puedo jugar Porque El computador No sirve Y Pues Es el otro Que voy a Uff Espérate Espérate Tercero Termina No 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 puede ser Espérate Espérate No Puchica Me lo presentía Que me iba a estampar Contra la pared Vamos 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 Quedan 20 segundos Vamos 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 a tratar De hacer esto Espacito Tampoco tan rápido Si no Espérate Voy para el ladito Bien 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 Llegamos 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 La meta La meta Bien Terminamos Terceros Pero es que esto No me gusta Esa carrera Voy a jugar Otra Voy a buscar Una Y ya nos vemos Bueno chicos Otra carrerita Vamos a ver Estamos los mismos Solo que entraron Tres personas más Saludos a Brian 1, 2, 3, 4, 9, 8 Jeffrey Soul Y el señor Leo 22 Somos los mismos Vamos a ver Si podemos ganar Esta es un loop Un looping Hace rato que no No encontraba Es que hay unas carreras De loop Que hay en GTA Pero se buguean Entonces Yo no sé Como que no aparece el looping No sé que ya jugué uno Y no Baila Ay Puchico Puchico Espérate Espérate Porque arranqué Súper bien Son 19 puntos de control Y son dos vueltas Espérense Vamos a ver Si Conseguimos la victoria Porque el anterior Perdí Puchico Silpero No crack Puchica Trate de liarse De esa Y fue Cagadito Vamos a ver Rápido Y vamos a intentar Obviamente Como les digo Chicos Ganar Bueno Vamos a concentrar Bien 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 Cuidadito 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 Vámonos Crack Muy rápido Bien Perfecto Perfecto Curpita Perfecta Cuidado Acá Mierda No la cogí bien Bueno Aquí creo que viene el loop Vamos a ver No Ay Pero este miércoles ¿Qué es? Espérate Espérate No 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 Es bueno Es como para salir Pero vamos a intentar Cuidado Casi me llueven Estaban lloviendo Coches Bien Perfecto Bien Cogí el punto No Espérate ¿Dónde está el otro? ¿Estará en el aire? Espérate Bien Miramos No No Está adelante Está adelante Vamos 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 Ang Lee va primero Yo no sé Este chaval Es excelente Antes nos daba duro Chico Silvero Pero yo no sé Como que Chico Silvero Perdió sus dos GTA 5 Y paila Entonces Vamos a intentar Pillar a Ang Lee Y a ver si podemos ganar Bueno Bueno Queda una vueltica Baja 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 Bien Bien Aterrizamos Bien Hay veces que se aterriza fatal Pero esta vez aterrizamos Perfecto Bien Segunda vuelta La verdad De tomar esta curro Porque la primera vuelta La pillamos súper mal Espérate Rápido 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 Te pillo Te pillo Te pillo Te pillo Vamos 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 Lo alcanzo Lo alcanzo Perfecto Cuidadito Crack Bien Otras En esta me estoy concentrando Harto Porque en la anterior Me puse a darles información Y todo Y no Uff Y me la lié yo mismo Entonces bueno Vamos a intentar ganar Bien Bien Se la lio Se la lio Perfecta Estuvo fenomenal Vamos Bien Esteban Bien No Un chapo Usted No 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 Vámonos 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 Intentar tomar esto Fácilmente No Me volqué Me volqué Me volqué Espérate Cae bien No Joder Puch Que se me va a ir Angli Vamos 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 Esteban Vamos Bien Bien Se explotó Se explotó Perfecto Se explotó Vamos Vamos Bien No Espérate Espérate Cae bien Cae bien Uff 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 Espérate Vamos Otra vez Vamos 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 No puede ser Se explotó otra vez Creo que ese era Angli Creo que ese era Angli Otra vez Se explotó Queda el cochecito verde Vamos 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 Sube suerte Sube suerte Perfecto Bien 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 Ya viene detrás Ya viene detrás Ya viene detrás Si 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 ya lo tengo pegado Ya lo tengo Creo que ya lo tengo pegado No se Vamos a intentar ganar Me voy a concentrar en llegar a la meta Y conseguir la Victory Vamos 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 Bien 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 Ganamos Bien Perfecto Chicos Bueno Una derrota Una victoria Entonces chicos Ya saben Si quieren jugar conmigo No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan ningún video Y estén atentos al canal Vale Pronto Recuerden compartir los videos Chicos Porque vamos por los 850 No olviden que Se activara un sorteo En esa meta Entonces Ya no Uy Angli quedó Quinto Mira 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 Ay lo siento crack Pero No sé por qué Te suicidaste tanto Entonces Bueno chicos Nada Entonces Ya saben Cualquier comentario Cualquier cosa Lo pueden dejar en la cajita de comentarios O si quieren charlar conmigo Encuentran mis redes sociales En la descripción Perdón a las personas Que no les contesté En este fin de semana Pero es que he estado de viaje Estuve enfermito Entonces No les puedo contestar Entonces Será para la Estar poniéndome Al tanto de los mensajes Entonces Para que estén atentos No siendo más Un saludo Desde Vota Colombia Su amigo Colgamer 05 Nos vemos en el siguiente video Chau chau Chau